...seguridad y de la violencia desde otro lugar. Algo había hablado del tema allá, Gustavo El Gual. El ministro del Interior ordenó un equipo de consultor para analizar la situación del barrio Marconi. Antes de ahondar en esta publicación, en este trabajo, en este libro, nos vamos allá a la empresa Martinelli. Allí está hablando el cardenal Daniel Sturla. ... por los más humildes, por los más sencillos. Y una mujer de fe, de profunda fe cristiana, católica, en la que educó a sus hijos y que fue un baluarte de ese modo para toda su familia. Así que lo siento personalmente por todo lo que ha significado ella y creo que lo siente todo el país porque realmente era una figura muy, muy querida por todos y eso habla muy bien de alguien, en este caso de María Auxiliadora. ¿Tuvimos la compañía de la familia con una oración? Sí, estuvimos rezando con la familia y los más allegados. ¿Cuál fue el mensaje suyo a la familia Vázquez? Bueno, el mensaje de la esperanza de la fe, que la vida no termina, sino que se transforma, es lo que dice también el ritual. Y por lo tanto, como dice de un modo muy bonito, al deshacerse nuestra morada terrenal, Dios nos tiene preparado una mansión en el cielo. Hoy estaba preparada esa casa para María Auxiliadora en el cielo. ¿Cómo está el presidente de la República? ¿Cómo lo notó? ¿Cómo lo vio? Como es natural, con mucho dolor, mucha aflicción. ¿Cómo crees el tiempo de María Auxiliadora con la Iglesia Católica para los que desconocen esa relación? Bueno, era una creyente fiel de la Iglesia. Ella era de una familia muy católica, cercana a los salesianos. De ahí también viene su nombre de María Auxiliadora. Ella fue en la casa salesiana de La Teja, donde conoció al presidente. Envió a sus hijos, enviaron a sus hijos a colegios salesianos, a Maturana. O sea que había mucho vínculo. Y después ella, con mucho respeto, cariño, participaba en la vida parroquial de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el Prado. Me decían que el Día de la Virgen del Carmen, que fue hace poco, el 16 de julio, ella participó como solía hacerlo. Estamos escuchando al Cardenal Daniel Sturla en la salida de la empresa Martinelli. Ese estaba Daniel de León, nuestro compañero, junto a él, en el velatorio de María Auxiliadora Delgado, la esposa del presidente Tabaré Vázquez. Y así escuchábamos algunas de las palabras. Daniel nos había dicho que Sturla iba a hablar al salir de la sala velatoria. Volvemos al tema que les estaba presentando.